You know what the fuck going on Bali Day Uno The Lil Bad Boy This is new shit This is classic Let's Let's go Pégate sin temor, pero baby dale low Que yo sé que te gustó, hasta abajo muevelo Solita se robó el choc, con su amiga la mató Par de blondes se fumó El trepa se trago y humo El party ya más se prendió 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 Ya más se prendió En el party hay una baby que me llama la atención Si eres tú, baby, you already know Te invito a un trago o mejor un tequila Oye mamacita, conmigo nunca se fila Te invito a mi casa, entre los dos formamos un party Un par de tragos y ya me dice daddy Le gusta fumar marí, she drink some beer Do you like my flow, baby ya come here Ey, trago tras trago, ella se siente borracha Moviéndome el booty, ella sube un snapchat Se la pega a su novio, lo tiene pendejo Mientras yo tranquilo, relajao, no me quejo Pégate sin temor, pero baby dale low Que yo sé que te gustó, hasta abajo muevelo Solita se robó el choc, con su amiga la mató Par de blondes se fumó El trepa se trajo y humo, el party ya más se prendió 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 Ya más se prendió Entrando al antro mi presencia se resalta Entro de soltero pero salgo con dos damas Mi estilo es muy fresco, a las baby les encanta Con perfume dolce ellas se quedan pegadas Fresh cup, fresh shoes, fresh gear score We fuck, she suck, she wants more After a couple shots, she be acting like a whore She be acting like a whore